Hola TV Locos, mi nombre es Judith Rondán, soy la nueva Loco Reportera y el día de hoy venimos a hacer un nuevo Loco Reportaje con Don Chuy, que él vende sus dulces desde hace 38 años, ya conocido en la preparatoria número 3 Guas, y el día de hoy nos va a platicar qué es lo que vende y cómo nos va a preparar unas ricas papas, acompáñenme. ¿Qué tal Don Chuy, el día de hoy? Buenas tardes, me viene a hacer la entrevista, se nos vino a la pandemia de la coronavirus y me viene aquí a reemplazar aquí a su pobre casa y estoy al pendiente de mi esposa, ya tenía 5 meses que no ponía mi negocio, apenas tengo una semana aquí trabajando y aquí los esperamos, la gente que me conoce, pues ya tengo allá 38 años en la prepa, me vienen a visitar en vez de los maestros, el domingo me entrevistaron unos muchachos de la prepa, venían sus motocicletas y ellos se los paguen, aquí estuvieron conmigo y eso es lo que puedo decir, y aquí estamos en la calle La Paz 306, aquí tienen su pobre casa, aquí con mi negocio. Díganos Don Chuy, ¿qué es lo que nos puede ofrecer en su negocio? Pues miren, botanitas, papitas, churritos, chocolatitos, juguitos, agüitas. ¿Qué es lo que más se le vende? Lo que uno viene a probar siempre son nuestras deliciosas papas. Las papas, las papitas, se les hacen muy ricas, están hechositas de un día para otro, eso es lo que hay, aquí estamos, a sus órdenes, los que gusten. ¿Qué le parece si nos prepara unas papas y nos va diciendo cómo, qué le echa, qué le pone? Vamos a preparar unas papitas aquí, a los compañeros reporteros, se les pone su salsita Valentina, la salsita que gusten, ¿eh? ¿Así es, sí? Sí, sí, les ponemos la salsita que gusten, a su gusto, y un limoncito, un limoncito del que gusten, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Ah, sí, verdad? Sí, ándale, les pongo una servilletita, aquí tienen nonas, ahí van las otras, ¿eh? Pues bueno, tebelocos, aquí voy a probar, ahora sí las papas, yo les puedo comentar desde que yo estaba en la prepa 3, yo le consumía a Don Chuy, siempre salía de clases, que por las papitas, que por un dulcecito, y pues bueno, dígame qué otros dulces tiene para que la gente, los tebelocos, las personas que la estamos viendo en este momento, lo vengan a visitar. Hay chocolatito Snickers, Nukes Guay, Nukes de Recreo, este, MNS, Mazapanes, Banderitas, Hoy Rangers, Creminos, Nukes, este, Pulparienditos, Chiclecitos Bubaló, este, Trident, Carlos Quinto, y todo lo surtidito hay lo que tenemos, ¿eh? Entonces nos comenta que apenas tiene una semana vendiendo afuera de su domicilio. Tengo una semanita vendiendo, ay, porque estaba, tengo a mi esposa mala, y estoy aquí al pendiente de ella, me habla, y aquí estoy al pendiente de ella. ¿Nos puede repetir otra vez su dirección para que los tebelocos vengan a consumirla? Sí, es calle de La Paz, 306, Colón Industrial, a una cuadrita para bajito de la preparatoria número 3. Pues muchísimas gracias, don Chu, muchísimas gracias por las papas que nos acaba de dar ahorita. Díganles a nuestros tebelocos que lo vengan a visitar. Aquí los esperamos, tebelocos, ¿eh? De corazón y de confianza, ¿eh? Yo me voy a despedir probando una papa, pues me voy a quitar el cubrebocas por un momento. Si vieran, ya, se me hizo agua la boca. Son papas recién hechecitas y luego con el toque que le ponen un chui, pues qué mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias, continuamos en el manicomio.